Bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy, vamos a adentrarnos en un tema fundamental de la historia bíblica, las doce tribus de Israel, las cuales desempeñan un papel central en la narrativa del Antiguo Testamento. Estas tribus son los descendientes de los doce hijos de Jacob, quien también es conocido como Israel. Cada una de estas tribus posee su propia identidad y territorio, y su historia se encuentra documentada en diversos libros de la Biblia. El término las doce tribus de Israel se refiere a las doce divisiones o grupos étnicos que descendieron de los doce hijos de Jacob, quien también fue conocido como Israel. La razón detrás de este nombre proviene de la historia bíblica y la genealogía de Jacob, así como de la importancia de estas tribus en la formación de la nación de Israel. Jacob fue el tercer patriarca de la fe hebrea, después de Abraham e Isaac. Según la narrativa bíblica en el libro de Génesis, Jacob tuvo doce hijos de sus dos esposas, Lea y Raquel, y de sus dos siervas, Bilia y Silpa. Jacob tuvo un encuentro con Dios en el que su nombre fue cambiado a Israel. Génesis 32, 28. A partir de ese momento, él y sus descendientes fueron conocidos como los hijos de Israel o israelitas. Cada uno de los doce hijos de Jacob se convirtió en el antepasado de una tribu, y estas tribus formaron las doce divisiones principales de la nación de Israel. Los nombres de los hijos de Jacob son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Sabulón, José y Benjamín. Cada tribu lleva el nombre de uno de estos hijos, excepto José, que se dividió en las tribus de Efraín y Manasés. Estas doce tribus jugaron un papel central en la historia bíblica, especialmente en la narrativa del Antiguo Testamento. Después de la liberación de la esclavitud en Egipto y la travesía por el desierto, las tribus de Israel se establecieron en la tierra prometida, cada una en su territorio asignado. Estas tribus compartieron un linaje común y una herencia espiritual, y se unieron bajo líderes como Moisés, Josué y los jueces, para enfrentar desafíos y adversidades. A pesar de su diversidad, las doce tribus compartían una identidad común como descendientes de Jacob, Israel, y adoradores del Dios de Israel. Mantuvieron una unidad espiritual a lo largo de su historia, aunque también experimentaron divisiones, conflictos, y finalmente, la división en dos reinos separados, el Reino del Norte, Israel, y el Reino del Sur, Judá. A continuación, te ofreceré un resumen claro y coherente, basado en la Biblia sobre las doce tribus de Israel. Número 1. Rubén. Rubén fue el primogénito de Jacob, el tercer patriarca de la tradición bíblica, y su esposa Lea. Su nacimiento se menciona en Génesis 29.39, y su nombre se deriva de la frase, «Verdaderamente el Señor ha mirado mi aflicción», ya que Lea esperaba que al dar a luz a un hijo, Jacob, la amaría más. Sin embargo, el momento más significativo en la vida de Rubén se produce más tarde, en Génesis 35.22. En este pasaje, cuando Jacob regresó a Betel con su familia, se produjo una tragedia que afectaría a Rubén y su posición en la tribu. El texto dice, «Y aconteció que mientras Israel habitaba en aquella tierra, Rubén fue y durmió con Bila, concubina de su padre, y lo supo Israel». Rubén había cometido un acto inapropiado al mantener relaciones con Bila, que era una de las criadas de Raquel, otra esposa de Jacob. La transgresión de Rubén tuvo graves consecuencias, y Jacob estaba indignado por su comportamiento. Aunque no se menciona explícitamente en este pasaje que Rubén perdió su primogenitura debido a su pecado, la pérdida de honor y respeto en su familia fue evidente. En la cultura de la época, el primogénito tenía un estatus especial y generalmente heredaba una porción doble de los bienes familiares, y asumía un papel de liderazgo en la familia. Sin embargo, debido a su conducta, Rubén perdió la primacía que normalmente habría correspondido al primogénito. En cuanto al territorio de Rubén, se encuentra al este del río Jordán, en la región que posteriormente sería conocida como el territorio de las tribus transjordanas. Esta área estaba fuera de la tierra prometida, y no estaba incluida en la porción occidental de Canaán que las otras tribus heredarían. Aunque Rubén y las otras tribus transjordanas tenían su propia tierra, no tenían la misma posición de prestigio y liderazgo que las tribus occidentales en la historia posterior de Israel. Número 2. Simeón. Simeón fue el segundo hijo de Jacob y Lea, y su nacimiento se menciona en Génesis 29.33. Su nombre se deriva de la palabra hebrea Shama, que significa oír, y Lea nombró a su hijo de esta manera porque creía que Dios había escuchado su aflicción y le había dado otro hijo. A lo largo de la narrativa bíblica, Simeón aparece como un personaje secundario en comparación con algunos de sus hermanos más destacados, como José, Judá o José. Una parte importante de la historia de Simeón en la Biblia se relaciona con su territorio. Cuando los israelitas, liderados por Josué, ingresaron en la tierra prometida, se asignaron porciones de tierra a cada una de las tribus. En el caso de Simeón, su territorio se encontraba enclavado dentro del territorio de Judá. Esta disposición se menciona en Josué 19.19 y se describe cómo se le dio a Simeón una herencia dentro de la herencia de Judá. Este enclavamiento territorial de Simeón dentro de Judá tenía un significado importante. A lo largo de la historia, las tribus de Simeón y Judá estuvieron estrechamente relacionadas y los simeonitas vivían en una especie de subordinación o asociación con la tribu de Judá. Judá, por su parte, se convirtió en la tribu líder y, finalmente, en la tribu real de la que surgiría el rey David y, según el Nuevo Testamento, Jesucristo. El territorio de Simeón enclavado en Judá también tuvo implicaciones en términos de identidad y destino. La tribu de Simeón, a lo largo de la historia, tuvo un papel menos prominente en la narrativa bíblica en comparación con otras tribus. Sin embargo, los simeonitas aún conservaron su identidad tribal y su lugar en la historia de Israel. Número 3. Leví. La tribu de Leví es única entre las doce tribus de Israel porque no recibió un territorio propio en la tierra prometida. En lugar de eso, los levitas fueron consagrados al servicio en el tabernáculo y, más tarde, en el templo de Jerusalén. Esto se debió a eventos significativos en la historia de Israel y su relación con Dios. La historia de la tribu de Leví se remonta al episodio del becerro de oro en el desierto que se narra en el libro de Éxodo. Cuando el pueblo de Israel pecó al adorar un ídolo mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, los levitas respondieron al llamado de Moisés y se pusieron del lado de Dios. Ellos fueron los encargados de ejecutar el juicio divino sobre los adoradores del becerro de oro. A raíz de su fidelidad, Dios escogió a la tribu de Leví para ser sus servidores especiales. Los levitas desempeñaron un papel crucial en la vida religiosa de Israel. Eran responsables de cuidar y transportar el tabernáculo, el lugar donde se adoraba a Dios en el desierto y luego el templo en Jerusalén. Además, llevaron a cabo funciones sacerdotales, como la enseñanza de la ley, la administración de los sacrificios y la mediación entre Dios y el pueblo. La tribu de Leví se dividió en tres familias principales. Los coatitas, los gersonitas y los meraritas, cada una con tareas específicas relacionadas con el tabernáculo o el templo. La familia de Aarón, conocida como los sacerdotes levitas, tenía la responsabilidad de oficiar los sacrificios y el servicio más sagrado en el lugar santísimo del templo. Además, los levitas no heredaron tierras, sino que recibieron ciudades y tierras de pastoreo dispersas en las herencias de las otras tribus. Esto garantizaba que estuvieran disponibles para servir en todo Israel y no se centraran en un solo territorio. La tribu de Leví también tenía el privilegio de ser apoyada por el diezmo de las otras tribus, lo que les permitía dedicarse completamente a sus deberes religiosos y espirituales, sin preocuparse por la agricultura u otras ocupaciones seculares. Número 4. Judá. Judá fue una de las tribus más destacadas en la historia de Israel y ocupó un lugar central en la narrativa bíblica. La tribu de Judá desempeñó un papel crucial en la historia de la realeza en Israel. Fue de la línea de Judá que surgió el rey David, uno de los monarcas más famosos de la historia bíblica. David, conocido por su valentía, liderazgo y relación especial con Dios, estableció Jerusalén como la capital de Israel y unificó las tribus de Israel en un solo reino. A partir de David, la dinastía davídica gobernó en Jerusalén y se prometió que el Mesías, el rey ungido, surgiría de su linaje. Según el Nuevo Testamento, Jesucristo es considerado el Mesías prometido y descendiente de David, lo que resalta aún más la importancia de la tribu de Judá en la historia de la salvación. El territorio de la tribu de Judá se encontraba en el sur de Israel, en una región que incluía Jerusalén. Esta ubicación estratégica le otorgó un control significativo sobre rutas comerciales clave y le permitió prosperar económicamente. Además, Jerusalén se convirtió en el centro espiritual y religioso de Israel con la construcción del templo en el monte Moria. Varios profetas notables, como Isaías, Jeremías y Ezequiel, eran oriundos de la tribu de Judá. Sus profecías y enseñanzas tienen un lugar importante en el Antiguo Testamento y contribuyen al desarrollo de la teología judía y cristiana. A pesar de los desafíos y las adversidades, la tribu de Judá continuó existiendo incluso después de la destrucción del Reino del Norte, Israel, por los asirios en el 722 a.C. La tribu de Judá sobrevivió y mantuvo su identidad, y algunos de sus miembros fueron llevados al exilio en Babilonia en el 586 a.C. Tras la caída de Jerusalén, pero regresaron después del exilio. La historia de Judá y su relación con la dinastía davídica es esencial para el cumplimiento de las profecías mesiánicas en la tradición judía y cristiana. Los evangelios del Nuevo Testamento, en particular, trazan la genealogía de Jesucristo hasta David y Judá, destacando su papel como el Mesías esperado. Número 5. Dan. Dan fue una de las doce tribus de Israel y ocupó un territorio al norte de Judá, cerca de la costa del mar Mediterráneo. El nombre Dan se deriva de la historia de Raquel, una de las esposas de Jacob, quien dijo, «Dios me ha juzgado, y también ha oído mi voz, y me ha dado un hijo». Génesis 36. Raquel llamó al hijo Dan, lo que significa «juzgado» o «justicia». Dan fue el hijo que Raquel deseaba y representa una respuesta divina a sus oraciones. El territorio asignado a la tribu de Dan se encontraba en el área costera al norte de Judá, cerca del mar Mediterráneo. Su ubicación estratégica le proporcionó acceso al comercio marítimo y la pesca, lo que contribuyó a su prosperidad económica. A pesar de su ubicación favorable, la tribu de Dan enfrentó desafíos territoriales. Cuando se repartieron las tierras prometidas a las tribus en el libro de Josué, Dan luchó por expulsar a los amorreos de su territorio asignado en la región montañosa. Debido a las dificultades en esta tarea, algunos danitas buscaron un nuevo territorio, y eventualmente se establecieron en la ciudad de Laish, que rebautizaron como Dan. Esta mudanza a una ubicación más al norte le dio a Dan un territorio más amplio y fértil. A lo largo de la historia bíblica, la tribu de Dan enfrentó problemas con la idolatría. Uno de los episodios más notables es la creación de un ídolo en forma de becerro en la ciudad de Dan, que se convirtió en un lugar de adoración fuera del templo en Jerusalén. Este culto al becerro de Dan se mantuvo durante generaciones y se consideró una apostasía. La adoración de ídolos fue una constante fuente de conflicto espiritual en la tribu de Dan. En el libro de Apocalipsis, cuando se mencionan las tribus de Israel, la tribu de Dan no se incluye en la lista de las 144.000 personas selladas de las tribus. Apocalipsis 758. Esto ha llevado a especulaciones sobre la desaparición de la tribu de Dan, aunque no hay una explicación clara en la Biblia sobre lo que sucedió con ellos. Número 6. Neftalí. Neftalí fue una de las 12 tribus de Israel y se estableció en el norte de Israel, específicamente en la región de Galilea. El nombre Neftalí se deriva del término hebreo nafat, que significa lucha o luchador. La elección de este nombre para la tribu puede estar relacionada con las circunstancias de su nacimiento. Según Génesis 37.8, Bila, la sierva de Raquel, dio a luz a Neftalí. Y Raquel proclamó, Con luchas de Dios, he luchado con mi hermana y he vencido. El nombre refleja la idea de lucha y victoria. La tribu de Neftalí recibió su territorio en el norte de Israel, en la región de Galilea. Esta área estaba marcada por su belleza natural y su proximidad al mar de Galilea, el río Jordán y las montañas circundantes. La región de Galilea era fértil y adecuada para la agricultura, la pesca y la ganadería, lo que contribuyó a la prosperidad de la tribu. La tribu de Neftalí fue el lugar de nacimiento de uno de los profetas más destacados del Antiguo Testamento, Elías. Elías desempeñó un papel fundamental en la lucha contra la idolatría y fue conocido por su relación cercana con Dios. También fue un profeta itinerante que defendió la verdadera fe en un momento en que la adoración de ídolos era común en Israel. Los neftalitas jugaron un papel en la historia de Israel, particularmente durante el período de los jueces. Débora, una de las jueces de Israel mencionada en el libro de jueces, era de la tribu de Neftalí. Bajo su liderazgo, los neftalitas se unieron a las otras tribus de Israel para luchar contra el enemigo cananeo y experimentaron victorias notables. La región de Galilea, donde se estableció Neftalí, se convirtió en un lugar de importancia en la vida de Jesucristo según el Nuevo Testamento. Jesús pasó gran parte de su ministerio en Galilea, donde realizó milagros, enseñó y llamó a sus discípulos. El lugar de nacimiento de Jesús, Belén, también estaba en la región de Galilea, lo que resalta la conexión entre Jesucristo y esta parte de Israel. Número 7. Gad. Gad fue una de las doce tribus de Israel y ocupó tierras al este del río Jordán. El nombre Gad se deriva del término hebreo Gad, que significa afortunado o afortunado es él. El nombre sugiere una connotación positiva y puede reflejar la gratitud de Lea, madre de Gad, por el nacimiento de su hijo. Génesis 39.11. La tribu de Gad recibió su territorio en la región al este del río Jordán, conocida como Transjordania. Este territorio se extendía hacia el norte desde el río Arnon hasta el monte Hermón en el norte y llegaba hasta el desierto al este. Aunque estas tierras eran fértiles en algunas áreas, también incluían vastas extensiones de pastizales adecuados para la cría de ganado. Dada la naturaleza de su territorio, los gaditas se dedicaron principalmente a la cría de ganado y la agricultura. Tenían grandes rebaños de ovejas, cabras y ganado vacuno, y eran conocidos por ser hábiles pastores y ganaderos. Este estilo de vida les proporcionó una fuente importante de sustento. Aunque el territorio de Gad estaba al este del Jordán, y por lo tanto, fuera de la tierra prometida original, la tribu eligió quedarse en esta región después de la conquista liderada por Josué. La decisión de asentarse en la Transjordania se debió a que las tierras eran adecuadas para la cría de ganado y satisfacían las necesidades de la tribu. Sin embargo, también significó que estaban separados de las otras tribus de Israel en la tierra prometida, lo que llevó a ciertas divisiones geográficas y culturales. A pesar de vivir al este del río Jordán, los gaditas se unieron a las otras tribus de Israel para luchar y asegurar la posesión de la tierra prometida. Cumplieron su compromiso de ayudar a sus hermanos en la conquista de Canaán antes de regresar a sus tierras en la Transjordania. Josué 1.12.15. Aunque la tribu de Gad no es tan prominente en la Biblia como algunas de las otras tribus, algunos personajes bíblicos, como Jefte, uno de los jueces de Israel, jueces once, eran gaditas. Número 8. Acer. Acer fue una de las doce tribus de Israel y se estableció en el norte de Israel, específicamente en la región costera. El nombre Acer se deriva de la palabra hebrea Asher, que significa feliz o bendito. Lea, madre de Acer, eligió este nombre debido a su felicidad al dar a luz a su hijo. Génesis 30.13. La tribu de Acer recibió su territorio en la región costera al norte de Israel, limitando con el mar Mediterráneo. Esta ubicación estratégica le proporcionó acceso al comercio marítimo y al desarrollo económico relacionado con el mar, como la pesca y la navegación. El territorio de Acer era rico en recursos naturales. Además de la costa, tenía fértiles tierras agrícolas y bosques, lo que permitía a la tribu prosperar económicamente. Acer fue conocida por su abundante producción de aceite de oliva, lo que contribuyó a su bienestar. Acer participó activamente en la historia de Israel. Durante la época de los jueces, la tribu de Acer colaboró con Débora y Barak en la lucha contra los cananeos. Jueces 5.17. También estuvo involucrada en el período de los reyes de Israel y Judá, y algunos reyes, como Jeroboam II de Israel, gobernaron con el apoyo de la tribu de Acer. Cuando el rey Salomón construyó el templo en Jerusalén, la tribu de Acer fue una de las tribus que contribuyó con recursos y materiales para su construcción. Este acto de apoyo simboliza la unidad de las tribus en la adoración a Dios en el templo. Aunque Acer no es tan prominente en la Biblia como algunas de las otras tribus, algunas figuras bíblicas como Ana la profetisa, Lucas 2.30 y 6.38, eran de la tribu de Acer. Ana fue una mujer justa y piadosa que reconoció a Jesús como el Mesías cuando sus padres lo llevaron al templo en Jerusalén. 9. Isaacar. Isaacar fue una de las doce tribus de Israel y ocupó tierras al sureste de Manasés, en la región montañosa de Israel. El nombre Isaacar se deriva del término hebreo Yizaskar, que puede traducirse como hombre de recompensa o retribución. Lea, madre de Isaacar, eligió este nombre cuando dio a luz a su hijo y expresó su esperanza de que Jacob la recompensara al darle otro hijo. Génesis 30.18.19. El territorio de Isaacar estaba ubicado al sureste de la tribu de Manasés y se extendía hacia la región montañosa de Israel, incluyendo partes de lo que hoy es el norte de Israel. Esta área montañosa era propicia para la agricultura y la ganadería debido a su fertilidad y acceso a fuentes de agua. Las tierras de Isaacar eran conocidas por su fertilidad y productividad agrícola. La tribu se dedicaba a la agricultura y la producción de alimentos, lo que les proporcionó una fuente confiable de sustento. Isaacar mantenía relaciones cercanas con otras tribus, especialmente con la vecina tribu de Sabulón. Se dice que Sabulón y Neftalí acudieron a Isaacar en busca de consejo en tiempos de liderazgo y guerra. Jueces 467. Durante la época de los jueces de Israel, Isaacar tuvo un papel activo en la vida política y militar del país. Debido a su ubicación estratégica y sus recursos naturales, Isaacar fue capaz de contribuir a la lucha contra los enemigos de Israel y aportar su apoyo a líderes como Débora y Barak. Jueces 515-18. Aunque la tribu de Isaacar no es tan prominente en la Biblia como algunas de las otras tribus, algunos personajes bíblicos, como Tola y Púa, fueron jueces de Israel y pertenecían a la tribu de Isaacar. Jueces 10-12. 10. Sabulón. Sabulón fue una de las doce tribus de Israel y se estableció en la región costera del noroeste de Israel, junto a Neftalí. El nombre Sabulón se deriva del término hebreo Sebulún, que puede traducirse como morada o habitar. Lea, madre de Sabulón, eligió este nombre cuando dio a luz a su hijo y expresó su esperanza de que Jacob se uniera a ella debido a su decisión de darle a luz a su sexto hijo, Génesis 30-19-20. El territorio de Sabulón estaba situado en la región costera del noroeste de Israel, junto a la tribu de Neftalí. Esta ubicación costera le proporcionó acceso al comercio marítimo y recursos relacionados con el mar, como la pesca y la navegación. La región de Sabulón era fértil y adecuada para la agricultura, lo que permitía a la tribu prosperar económicamente. La tierra también proporcionaba productos agrícolas como aceitunas, uvas y trigo. Sabulón compartía su territorio con Neftalí, lo que resultó en una colaboración cercana entre ambas tribus. Juntas, estas tribus defendieron su territorio y trabajaron juntas en varios aspectos de la vida cotidiana. Durante la época de los jueces de Israel, Sabulón y Neftalí colaboraron en la lucha contra los cananeos. Cuando Débora y Barak lideraron una campaña militar, las tribus de Sabulón y Neftalí se unieron para derrotar a Císara, el comandante cananeo. Jueces 4.6.10. Aunque la tribu de Sabulón no es tan prominente en la Biblia como algunas de las otras tribus, algunos personajes bíblicos notables, como el profeta Isaías, eran de la región de Sabulón. Isaías, conocido por sus profecías mesiánicas y su llamado a la justicia y la fidelidad, ejemplifica la contribución espiritual de la región. Número 11. José. La tribu de José es una de las tribus más destacadas, y se divide en dos tribus separadas, Efraín y Manasés. La historia de la tribu de José está fuertemente influenciada por la vida de su ancestro, José, quien fue vendido como esclavo en Egipto, y finalmente se convirtió en una figura influyente en el Antiguo Egipto. La historia de la tribu de José comienza con José, el hijo de Jacob y Raquel. José era el undécimo de los doce hijos de Jacob, y era el favorito de su padre. Su historia se narra en los capítulos 37 al 50 del Libro de Génesis. Fue vendido como esclavo por sus hermanos celosos y llevado a Egipto, donde finalmente se convirtió en el segundo hombre más poderoso del país, después del faraón, debido a su interpretación de los sueños del faraón. Cuando Jacob, también conocido como Israel, estaba en su lecho de muerte, bendijo a los dos hijos de José, Efraín y Manasés, de una manera especial. A pesar de que Manasés era el primogénito, Jacob cruzó sus manos y colocó su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, otorgándole la primogenitura. Esto fue un acto profético que simbolizaba el papel destacado que tendrían Efraín y Manasés en las tribus de Israel. Génesis 48. Después de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto y la travesía del desierto bajo el liderazgo de Moisés y Josué, las tribus de Efraín y Manasés recibieron territorios en el oeste del río Jordán, junto con otras tribus que cruzaron el río para tomar posesión de la tierra prometida. La tribu de Manasés recibió una porción al este del río Jordán, mientras que la tribu de Efraín recibió una porción al oeste del río. Sus territorios se encontraban en el corazón de la tierra prometida. Efraín y Manasés jugaron un papel destacado en la historia de Israel. Efraín fue una de las tribus líderes del norte de Israel durante el período de los jueces y más tarde en el reino del norte, Israel, después de la división del reino. Jeroboam, el primer rey del reino del norte, era de la tribu de Efraín. La división de la tribu de José en Efraín y Manasés y su importancia en la historia de Israel también desempeñaron un papel en el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Jesucristo, según el Nuevo Testamento, se considera descendiente de David, que era de la tribu de Judá, pero también se le atribuye una relación con José y la tribu de José. Número 12. Benjamín. Benjamín fue una de las doce tribus de Israel y ocupó un territorio al norte de Judá, cerca de Jerusalén. Aunque era una de las tribus más pequeñas en términos de tamaño y población, la tribu de Benjamín desempeñó un papel importante en la historia de Israel. El nombre Benjamín significa hijo de la mano derecha en hebreo. Fue el último hijo de Jacob, Israel, y Raquel, nacido en el camino de Belén a Efrata, Génesis 35, 16, 18. La muerte de Raquel durante su nacimiento fue un evento trágico en la vida de Jacob. El territorio de Benjamín estaba ubicado al norte de Judá y su tierra abarcaba la región alrededor de Jerusalén. Esto les otorgó una ubicación estratégica cerca de la capital espiritual de Israel y les dio un vínculo significativo con Jerusalén. Aunque Jerusalén estaba ubicada en el territorio de Benjamín, se convirtió en una ciudad independiente durante el reinado del rey David y sirvió como la capital del reino unificado de Israel. El templo de Tomón también se construyó en Jerusalén, lo que la convirtió en el centro espiritual de Israel. A lo largo de la historia, Jerusalén desempeñó un papel vital en la adoración y la vida política de Israel. La tribu de Benjamín estaba compuesta por valientes guerreros, lo que se evidencia en la historia de los jueces de Israel. El juez Eud, un benjaminita, mató al rey Moabita Eglón y liberó a Israel de la opresión Moabita. Jueces 3.12.30. Además, Saúl, el primer rey de Israel, era de la tribu de Benjamín. Aunque su reinado terminó en tragedia, marcó un periodo importante en la historia de Israel. En un episodio notable en la historia bíblica, Jueces 19.21, la tribu de Benjamín estuvo involucrada en un conflicto con las otras tribus de Israel. Esto llevó a una guerra civil, pero finalmente se logró un acuerdo para preservar la tribu de Benjamín, aunque en un número significativamente reducido. La tribu de Benjamín desempeñó un papel en el cumplimiento de profecías mesiánicas en la tradición judeocristiana. Según el Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret nació en Belén, una ciudad en el territorio de Benjamín, y su vida y ministerio estuvieron relacionados con Jerusalén, que estaba en el territorio de Benjamín. Esto ha llevado a una conexión simbólica entre Jesús y la tribu de Benjamín. En conclusión, explorar la rica historia de las doce tribus de Israel nos ofrece una comprensión más profunda de la narrativa bíblica y de cómo estas tribus desempeñaron un papel crucial en la formación de la nación de Israel. Cada tribu tenía su propio territorio, características distintivas y contribuciones a la historia de Israel. Si este contenido te ha resultado interesante y enriquecedor, te invitamos a dar like para mostrar tu aprecio y a compartirlo con otras personas que puedan encontrarlo igualmente informativo. Además, esperamos con interés tus comentarios y preguntas. ¿Hay algo más que te gustaría saber o explorar en profundidad en la Biblia o en cualquier otro tema? Estamos aquí para ayudarte y responder a tus inquietudes. Tu participación en la conversación es muy valiosa para nosotros.